Música Música Desde que Dios hizo algo Te hizo de mi costilla Y ahora estás aquí No se pudo equivocar Sabía el bien que te iba a amar Y ahora vamos juntos Juntos por la eternidad Juntos a platicar Juntos a caminar Juntos a disfrutar Que la vida es para los dos Música La vida es simetría Eres mi otra vida Te daré mi alegría Me darás felicidad Yo soy la lluvia Tú eres el huracán Juntos somos la tierra Juntos por la eternidad Juntos a platicar Juntos a caminar Juntos a disfrutar Que la vida es para los dos Que la vida está bendita por Dios Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos